Siendo un artista en cuya obra México siempre está presente, el aragonés José Alberto Andrés Lacasta presente en Ecosine, Tragar tierra, beber hierba, un ensayo gráfico que refleja lo desgarrador del exilio. Basada en la obra dramática, De noche, justo antes de los bosques, de Bernard Murray Coltés, la exposición se enmarca en la novena edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, España. Lo que más me removía, más allá de la literatura tan desgarradora y tan fantástica de este autor, era la manera desde la que abordaba todo lo que tenía que ver con el exilio, con la inmigración y con el hecho de sentirse expatriado en un lugar que directamente no te acoge, que no te recibe bien. En esta exposición hay obras que son hierros, planchas matrices, grabados aguafuertes, aguatintas, todas con una característica común. Y es que todo fue concebido desde un punto de vista ecológico, donde el artista no utilizó materiales agresivos para el medio ambiente. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.